la actriz venezolana marjorie de sousa reveló recientemente que tomó la difícil decisión de someterse a una intervención quirúrgica para retirarse los implantes mamarios una medida motivada por preocupantes problemas de salud a través de un emotivo vídeo en su cuenta de instagram la famosa compartió con sus seguidores su experiencia y los motivos que la llevaron a dar este importante paso en su mensaje de sousa explicó que tras realizarse unos estudios médicos los doctores le advirtieron que algo no estaba bien con su salud específicamente en relación con sus implantes esta situación la llevó a reflexionar profundamente sobre el impacto que éstos estaban teniendo en su bienestar por lo que finalmente optó por retirarlos hace unos meses decidí hacer esto la verdad es de las mejores decisiones que pude tomar por mi salud sentía mucho miedo pero hoy me siento muy bien veo muchos cambios positivos en mi salud y sé que cada día estaré mejor declaró la actriz marjorie también confesó que llevaba tiempo ignorando las señales que su cuerpo le enviaba desde el año 2008 comenzó a sufrir migrañas y una inflamación en su rostro que no tenía explicación aparente a esto se sumaron otros síntomas preocupantes como fatiga extrema hinchazón a los pies alergias en varias partes de su cuerpo y problemas respiratorios fue esta acumulación de malestares lo que finalmente la impulsó a tomar acción me siento mucho más activa con más ánimo y lo más importante de todo es que desde que me quité los implantes ya no se me hinchan los pies eso era algo que no entendía por qué me pasaba hasta que empecé a escuchar a muchas compañeras hablar del tema de sousa no es la única celebridad que ha optado por retirarse los implantes mamarios en los últimos años otras figuras del entretenimiento como esmeralda pimentel michelle renaut romina marcos carmen aú y tal y garcía también han tomado decisiones similares movidas por razones de salud y bienestar personal la actriz aprovechó el espacio para enviar un mensaje de concientización a sus seguidores especialmente las mujeres que puedan estar enfrentando situaciones similares les hablo con el corazón y les digo que si hay algo que está haciendo sentir incómodas si hay algo que te está dando un alerta en tu cuerpo hazle caso escúchalo mayor y culminó su mensaje con palabras de agradecimiento por la rápida recuperación que ha experimentado tras la cirugía reconociendo que aún le queda un proceso por delante pero que cada día se siente mejor poco a poco todo eso que tenía dentro de mi cuerpo va a ir saliendo pero ahorita que tengo tres meses wow la recuperación gracias a dios ha sido rápida concluyo Gracias por ver el video.